¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas gracias! Yo soy Oka y esto es Esterito de Oka Vamos a hacer un unboxing de... un pedido que he hecho a la Torre Mágica de Éxiga y... bueno esto es... pero bueno, vamos a ver lo que si me han enviado lo que yo he pedido esto es del... el podcast del canal que estuvimos hablando de juegos con modo campaña y JF me recomendó este juego porque eh... según parece tiene campañas muy cortitas muy rápidas de jugar y que juego mola mucho digo, bueno, pues vamos a probarlo a ver que tal o 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 no lo sé es de unos 4 jugadores de 60 a 90 minutos y de 14 años adelante pero me lo ha recomendado y digo venga pues vamos a ver vamos a ver porque a mí no se nos gusta mucho este tipo de juegos y y estos son los tableros de los jugadores no y aquí pues esto hay mujeres si hay una ella y ella son dos y dos y aquí viene pues no sé todo no lo voy a enseñar porque esto es una burana pero bueno aquí vienen las cartas de de monstruo aquí viene un montón de de cartas chiquitillas alba dice que que es chulo si tiene buena pinta y también dice que nunca la invita a ella pero si no quiere venir nunca lo que tiene que venir a pintar también eso no lo ha dicho ahora en el directo pero me lo ha dicho ah vale no lo ha dicho ahora no lo ha dicho mira un montón de cartizcada esta yo este juego como son modo campaña pequeño si es más fácil de que espero de jugar un poco lo todo de larga al final no he dicho no he dicho no lo ha dicho pero si ha dicho mira las cartas bueno tiene un montón de cartas ahí está este mazo tiene un montón de cartas un montón un montón y este mazo ah pero ella jugó al otro no si si ella jugó al al de carta y este pues es el hermano mayor este si creo que es cooperativo y eso y eso en modo campaña detrás episodio como mucho pero esto no era cooperativo bueno no que no era cooperativo que mi concepto de cooperativa es el tuyo me parece que son diferentes no se asemejan en nada hombre yo creo que no bueno pues ya está yo ya no he hecho ya no ya coger las miniaturas que se me han caído y las pondré y yo coger un chocón si hostia las miniaturas que se han ido al carajo todas pero molan muchísimo hay en el suelo vale si en el suelo también hay en el suelo porque hablamos de jugados y nos lo pasamos muy bien y normalmente pues hablamos de esos juegos que suelen molar mucho al menos solo nos gusta tenemos un sorteo en instagram también para el activo que estamos con el mystery host que lo estamos sorteando gracias a la cotienda y la semana que viene la otra vamos a soltar también una caja de para guardar dos mil cartas que allá hicimos el unboxing de una vez pues también la vamos a soltar una nueva dentro de dos semanas así y nada más nada más y nada menos me voy a poner efectivamente ahora mismo adiós no que no era jaja que no era cooperativo era puñelativo bueno pero era semi cooperativo claro venga un poco temía claro si si no pero este es cooperativo entero nos vamos muy bien que os descanséis y nos vemos en otro vídeo adiós 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 adiós